La lectura del libro del Éxodo En aquellos días Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros. De suerte que no avanzaban, sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés Extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer las aguas volvieron a su sitio. De suerte que al huir, los egipcios se encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas, y cubrieron los carros, a los jinetes, y a todo el ejército del faraón, que se había metido en el mar, para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel, caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas, les hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día, el Señor salvó a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios. Y el pueblo temió al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Cantaré al Señor, su límite su victoria. Al soplo de tu nariz, se amontonaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré, repartiré el botín, se saciará mi codicia. Empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Cantaré al Señor, su límite su victoria. Pero sopló tu aliento, y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Cantaré al Señor, su límite su victoria. Introduces a tu pueblo, y lo plantas en el monte de tu heredad. Lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. Cantaré al Señor, su límite su victoria. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús estaba hablando con la muchedumbre, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, y buscando hablarle. Alguien le dijo, Tu madre y hermanos están de pie afuera, buscando hablar contigo. Pero él respondió, ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Extendiendo la mano a sus discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, es mi hermano, hermana y madre. ¡Gracias! ¡Vasta será la persona! ¡Vents! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es especial!